Ha pasado el tiempo, hemos logrado mucho en esta isla, pero aún queda bastante por hacer ¡Chicos! ¡Problemas, problemas! ¡Hay invasores en la isla! ¿Qué? ¿Invasores? ¡Sí! ¡Son tres! ¡Ya acaban de llegar a la playa! ¿Qué hacemos? No hay de otra, tendremos que eliminarnos Los de arriba nos van a bendecir ¡Los de arriba nos van a bendecir con agua! No, 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 no pueden sacrificarla, no pueden sacrificarla ¡Por mi cadáver no pueden sacrificarla! Pero es que nos está dando una muy fácil opción Ya, ¿no? Ok, ok, ok Mira, 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 mira Aquí tengo lo que es el círculo de sacrificio ¿Cómo que sí? ¡Muy bien, te falta llegar a la de madera! ¿Cómo que es el círculo de sacrificio? Que sí Aquí los de arriba Hacemos un portal con ellos Y nos bendecirán para la batalla ¡No, no, bro! ¡Bro! ¡No! ¡No puedes hacerle eso! ¡No puedes hacerle eso a esa preciosa! ¿Cómo que no puedo? ¡Te lo rompo! ¡Te lo rompo! ¡No pueden hacerle eso! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Me costó un montón! ¡Que me costó un montón! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No, por favor! ¡No la mates! ¡Por favor! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡No la weet譙as! ¡Espera! ¡Que se te ocurra entrar aquí! Está descansando ¡Bro! ¡No, no, vayas! ¡Necesito hablar con ella aún! ¡Necesito hablar con ella a veces! ¡No, no, no! ¡Piense sacrificarla! ¡No, no! ¡Que lo hagas mental! ¡No, no hagas mental! ¡No! Entonces, para distraerme necesito ponerme a trabajar ¡Necesito mantener mi mente ocupada! Aquí tenemos más hierro, tenemos más hierro Estoy haciendo más herramientas Oye, es verdad Las lanzas y todo lo que tenemos para hacer con hierro Yo quiero tener una lanza de hierro, quiero ser el primero Yo también, yo también, yo también ¿Hay lanzas de hierro? ¿Hay lanzas de hierro? ¿Dónde? Un enero cumplidor, construyeme una, por favor No te voy a construir nada ¿Dónde hay lanzas de hierro? ¡Ah, es verdad! Hay lanzas de hierro Hay lanzas de metal, que fresco ¡La puedo construir! ¡Fran! Pero no es infinita, esa no tiene magia Esta sí, mira A ver, a ver, ¿cuánto? Construyeme una Construyeme una, construyeme una ¿Cuánto hace daño? Tiene un montón de durabilidad Más que las de madera Aunque no sea, bueno, tan... A ver, lánzala, lánzala Lánzala No creo que pueda, está muy pesada Lánzala, lánzala, lánzala Quiero ver que la lances, quiero ver que la lances No puedo, que está muy pesada Es que eres enanito A ver, yo estoy haciendo... Déjame ver qué puedo hacer con este nuevo material Oye, me acabo de hacer con mi lanza infinita ¡Toma! Tenemos, tenemos muchas goteras en casa Yo no la voy a reparar, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco Es que la repare Duki, ya que no está haciendo nada ¡Está cuidando a la prisionera! ¿Cómo vas a mandar a trabajar a un viejito? ¡Oye, viejito, tú! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guachos! 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 Que podemos hacer barriles de agua ¡Podemos tener mucha agua! ¿Barriles de agua? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Serio? ¡Oh! ¡Agradecido con los de arriba! Vamos a poder tener más agua fresca ¿Pero sabes cómo vamos a agradecerles mejor? ¿Cómo? ¡Facificando a la prisionera! ¡No! ¿Dónde está la prisionera? Prisionera Ya, nunca buscan a la prisionera Fran, eh, eh, no es tu tipo Hazme caso ¿Prisionera? ¿Prisionera? Ya, está... ¿Está bien? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sigo cuidándola! ¡No entres aquí! ¡Porque la se va! ¡La vas a asustar! ¡Ya la... casi la matas! ¡Bro! ¡No! ¡No sé si la voy a poder revivir! ¡Mi preciaza! ¡Necesito verla! ¿Qué tal si mejor subes aquí al Capitolio? ¡Quiero mostrarte algo! ¡Bro! ¿Qué estás haciendo? ¿Alexi? ¿Qué es esto, Alexi? ¿Qué es esto, Alexi? ¡Es el círculo del sacrificio! ¡Aquí sacrificaremos a la prisionera! ¡No! ¡No! ¡Si yo lo puedo evitar! ¡No! ¡No si yo puedo evitarlo! ¡Tranquilo! 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 ¡Tú hazme caso! ¡Que todo va a salir bien! ¡Es mejor perder a uno! ¡Que perder a todos! ¡Te muyo, eh! ¡Te muyo con la lanza! ¡Te muyo con la lanza! ¡Si le hacen algo! ¡Se me hace, Alexi, se me hace que Francisco no está capaz para ser líder! ¿Cómo? ¡Yo soy el líder del... ¡Es verdad! ¡Yo soy el líder de la tribu! ¡Yo ordeno que no le hagan nada! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué pasó? Tengo muy malas noticias ¿Qué ocurre? Se trata de la prisionera ¿Qué tiene? ¡Arriba! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba! ¿Arriba dónde? ¡Ah! 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 Tengo muy malas noticias! ¿Qué tiene? ¡He estado al borde de la prisionera! ¡A la muerte por vuestra culpa! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Ya está bien? ¿Está bien? La he conseguido salvar, pero está muy debilitada, así que tened cuidado con vuestros pájaros y decirle que no la ataca a la pobre prisionera A ver, con que le... Si le has dado respiración boca a boca, te voy a matar, Duki. Te voy a matar, si le has hecho... Con mucho cuidado. Háblale con mucho cuidado, que está muy débil. ¿Preciosa? ¿Estás bien? Baby, aquí estoy, aquí estoy, chiquita. No te preocupes, chiquita. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí ya llegó tu papi. Papi, papi. ¿Qué? ¡Pero déjala tranquila! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Duki! Perdón. Que te quería pegar a ti, que la dejes tranquila, no la agobies. Muy bien. Mira cómo está, no te puede ni levantar. Sigo diciendo lo mismo. Eres un hombre muy solo y muy triste. Eso, eso, ¿eso qué significa? El que, el que yo la quiera proteger y para que no la sacrifiquen, no me hace un hombre solo. Sí, porque jamás has visto una mujer en tu vida. Te hace un marzilón, es muy distinto. Bueno, entonces... Ya que la prisionalidad ahora está bien, ¿la podemos separar para el sacrificio? No. No, sobre mi cadáver que la sacrifican, así se los digo. Vamos a ver. Vamos a ver. Los de arriba nos van a bendecir para la batalla. Tenemos, tenemos que votar. Tenemos que votar. Eso, eso digo que hagamos una reunión para el nuevo jefe de la tribu, porque Fran no está capacitado. ¡Yo soy el jefe! No puedes, no pueden hacerme eso. Esto no es democracia. Esto no es democracia. Esto no es democracia. Vamos a la sala de reuniones, chicos. A la sala, a la sala de reuniones. Vamos a la sala de reuniones y vamos a hablar sobre qué hacemos con la prisionera. Yo ya propuse sacrificio, sacrificarla. Yo voto por sacrificio. Vamos a ver. Fran, ¿tú qué votas? Yo voto por dejarla vivir y que suena a nosotros. Vale, o sea que si yo voto sacrificio, si yo voto sacrificio hay que sacrificarla y si yo voto que no, queremos ser en paz. Exactamente. Por un lado, no veo de sacrificarla, porque si bien nosotros podremos usarla para negociarla. Por otro lado, pero por otro lado, veo que está comiendo mucho, come más que nosotros, come más que mi teranodón, que pato pato. Entonces, creo que por esa parte sí habría que sacrificarla. Así que mi voto, voto en blanco. ¡Toke! ¡Toke! Te doy la vicepresidencia si votas, si votas porque la salvemos. Voto en blanco, así que hay dos votos a favor de sacrificarla. Uno en blanco y uno en contra, por lo tanto, hay que sacrificarla. Te recuerdo que Francisco quería hacer trabajar y ya tienes... Sí, 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 encima quería hacer ñaca ñaca, que la otra aprendió ñaca ñaca y yo no sé quién se la enseñó, eh. Yo creo que Fran claramente. No, 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 que le van a hacer. Prisionera, prisionera. Ya que a dos votos contra uno hemos ganado. Vamos a sacrificarla. ¡Bum, bum al fuego! ¡No, precioso! ¡Al fuego! ¡Bum, bum, ven pa' acá, al fuego. Lo siento, Fran, es lo mejor. Bro, bro, no pueden hacerme esto, no pueden hacerme esto. Es muy joven. ¡Escapa, escapa, corre! ¡Vete, sé libre! ¿Cómo? ¡Bum, bum! Hemos intentado hablar contigo. Hemos intentado ponerte a trabajar y hasta hemos intentado comunicarnos. Pero nada funciona, eres inútil, totalmente. ¿Por qué le quita la ropa? ¡Pervertido! Yo no se la quité, se le cayó cuando se desmayó. Ya, claro, se le cayó la ropa. Yo no se la quité, además, quien la cuidaste fuiste tú, Duki. No, 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 yo la cuidé. Ok, ok, a ver, si la van a sacrificar, aunque sea, con honor, saben que no sea desnuda. Tráiganle su ropa, su ropa. Venga, sí, dale ropa, dale ropa, ponele ropa. Mira, yo, como buen soldado, le doy mi camiseta. Allá voy yendo por la base a preparar el sacrificio. ¡Nakanyaka! Toma, toma. Baby, baby, boom, 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 ven aquí, camiseta. ¡Están joven! ¡De esa no! ¡Esa es Marcapatito, esa no! Que tenía acá su ropa, ¿no? Alec y enano, ¿la tienes? La estoy volviendo a fabricar porque se descoció un poco. Vale, vale. Será un buen momento. Será un buen sacrificio. Toma. ¿Qué no lo da? ¡Oye! ¡Es un Alex enano! ¡Es tan joven! O sea, a mí me da pena también, pero los votos son los votos, Frank. Hay que hacer caso a la tribu y a la democracia. Que sepan que esta es su última oportunidad también por haber a una mujer, ¿saben? Que no estamos tan solos. Deja de decirme eso, Alex enano. Vale, ya está vestida por el sacrificio. ¿Creéis que está preparada? Pero vamos, vamos, vamos a hacer algún... ¿A dónde va? ¿Eh? ¿A dónde va? ¡Mira, está tan llena de energía! ¡Está tan llena de energía! ¡Se quieren subir los pájaros! ¡Se quieren subir los pájaros! ¡Nam, ñam! ¡Glu, glu! ¡Quiere comida y agua! ¡Quiere comida y agua! Mira, mira, preciosa. Toma. Toma. Ahí. Pa. Y comida. Soy su baby. Y ahí está. Y toma comida. ¡Nam, ñam! ¡Ya estoy harto! ¡Ya estoy harto! ¡Vamos a sacrificarlo ya! ¡Soy harto! ¿Cómo que ya estás harto? ¡Ya estoy harto! ¡Vamos a sacrificarlo ya! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Entra para arriba! ¡Encendamos, Alexi! ¡Encendamos! ¡No, no, no! ¡Todavía no, todavía no! ¡Espera, espera que entre! ¡Espera que entre! ¡Arriba! ¡Encendé! ¡Ya estoy encendiendo! ¡Que le va a dar miedo cuando vea que la van a meter a esto! ¡No! ¡Le va a dar miedo! ¡Preciosa! ¡Nam, Mike! ¡Aquí! ¡Tú! ¡Dentro! ¡A ver! ¡Aunque sea! ¡Aunque sea! ¡Esperate! ¡Espera! ¡Me dejan despedirme! ¡Me dejan despedirme de ella! ¡Me dejan despedirme de ella! ¡Please! ¡Mai! ¡Mai! ¡Nam, niam, niam! ¡Mai! ¡No! ¡Nam, niam! ¡Que no quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere ser comida! ¡Mai! ¡Nam, niam! ¡Nam! ¡Se piensa que no la vamos a comer! ¡Pero apagalo! ¡Pero apagalo! ¡Espera! ¡Pero! ¡Mira! ¡Estoy llamando a sus amigos! ¡Estoy llamando a sus amigos! ¡No! ¡Uy! ¡Pero como! ¡Por favor! ¡No! Todavía no ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Pero dónde está! ¿Dónde está ella? ¡Está aquí abajo! ¡Está aquí abajo! ¡Está aquí abajo! ¡Abajo! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Tenemos que subirla! ¡Yo no tiro para arriba! ¡Yo no tiro para arriba! ¡Yo me quedo aquí con ella protegiéndola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Francisto! ¡Ha salido! ¡Qué! ¡Pero! ¡Tenemos que explicarla, Fran! ¡Pero! ¡Franc! ¡Franc! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No nos veo! ¡Estoy abajo con ella en el capitalio! ¡No! ¡Es decir! ¡Es decir! ¡Es decir! ¡No nos hemos fugado juntos! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Franc! ¡No! ¡Una prisionera! ¡Nos dejamos de estar contentos! ¡Sí! 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 ¡Atrazamos el ritual! ¡Ha sido la decisión! ¡Hay que meterla! ¡Tira para allá! ¡Para arriba! ¡Ok! ¡Mais! ¡Arriba! ¡No! ¡Mais! ¡No! ¡Nan! ¡Nan! ¡Mais! ¡Ya no! ¡Ya ves! ¡Lo está llamando! ¡Dice que no se la coman! ¡No! ¡No la vamos a comer! ¡Pero que no la vamos a comer! ¡Tranquilo, bro! ¡Solo la desplazaremos lentamente! ¡Mais! ¡Que aquí dentro! ¡Estarán agradecidos con un cuerpo sacrificado! ¡Mais! ¡Dentro del círculo! ¡Mais! 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 ¡RATTOR! ¡ESPARTAAA! ¡Ya siempre te quise! ¡Siempre te quise! ¡No! ¡No! ¡RATTOR! ¡Subirle a Lexi, Ram! ¡Subir! 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 ¡RATTOR ESPARTAAA! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Que le estás llamando! ¡Pero no te preocupes! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¿Quién? ¿Quién está? ¡Están allí fuera! ¡Que han venido Party RATTOR! ¿Dónde están? ¡Que han venido Party RATTOR! ¡Están fuera! ¡Están fuera! ¡Han venido esos salvajes! ¡Yo no los veo! ¡Yo no los veo! ¡Sí! ¡Apaga! ¡Apaga todo! ¡Apaga todo! ¡Se cancela! ¡Se cancela! ¡Se cancela! ¡Se cancela! ¡Hay que dormirla! ¡Hay que dormirla! ¡Hay que dormirla para que no se escape! ¡Bro! ¡La vas a dormir! ¡La vas a dormir! ¡No! ¡Dale claves flechas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ahí te vengo! ¡Ahí te vengo! ¡Me diste a mí! ¡Ah! ¡Hay que dormirla! ¡Hay que dormirla! ¿Se ha dormido ya? ¡No! ¡No está dormida! ¡No! ¡Se ha dormido! ¡Está dormido! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora tu momento! ¿Se durmió? ¡Pero! ¡Yo no tengo esposas! ¡¿Tú no tienes esposas?! ¡Yo no las tengo! ¡Ah! ¡Sí las tengo! ¡Ponle esposas! ¿Te deja ponérselas? ¡No! ¡No! No me deje a ponérselas. ¡Mejora! ¡Nooooo! ¡Se desmayo! ¡Nooooo! ¡Nooooo! ¡Ponle esposas! Simplemente para dormirlas. Simplemente para que pueda ponerlas esposas. Ok. ¡Se la pondré! ¡Pero! ¡Ponle esposas! ¡Se la pondré! ¡Que se la impure estaba hablando! ¡Ya se la puse! ¡Ya se las puse! ¡Ya se la puse! ¡Vamos a ver que quiere Alex y la actor! ¡Primon! ¡Yo te llevo! ¡Yo te llevo hermosa! ¡No te preocupes! Déjala ahí, déjala ahí arriba, déjala ahí arriba ¿Qué le pasa? Se está convulsionando Entró en convulsión Yo creo que es mejor que se quede ahí Que se quede ahí Pero cómo lo vas a dejar ahí Que no se ve Ahí, 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 vale La dejamos ahí, la dejamos ahí, vale, vamos ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿Están ahí? Están hablando, están hablando No nos acerquemos, no nos acerquemos, tenemos que dejarlo Tenemos que esperar Yo estoy a la defensiva Ni creen que se van a llevar a mí, preciosa Ni lo crean Quizás están, quizás están Ahí están, quizás están esperando ¿Qué hacemos? Ven, 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 no nos acerquemos demasiado, pueden ser peligrosos Igual están peligrosos Quizás asustan al menos tanto Están hablando, están hablando Sí, 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 lo estoy viendo Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, no nos acerquemos demasiado Prepara tu lanza de metal, prepara tu lanza de metal No tengo lanza de metal, yo tengo esa lanza Solo tengo esa lanza Pues ya tengo lanza de metal A ver, ¿qué dice? A ver, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? No sé, no sé, no sé ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué está diciendo? ¿Eh? ¿Ale? ¿Quién quiere negociar? ¿Quién quiere negociar? ¿Quién quiere negociar? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Eh? 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 Creo que ha entrado Creo que ha entrado Está adentro, está adentro, chicos ¿De qué prisionero? ¿De qué prisionero? ¿De qué hablan? Está adentro, ha entrado, ha entrado Ah, ah, es este, es este Es este No le dejéis salir No le dejéis salir Tú, tú, mongol No, pero apunta a la casa, apunta a la casa Cuando salga los atrapamos Y los atrapamos Ah, ah, ah Buena idea, buena idea, buena idea No, no se le pueden escapar, no se le pueden escapar Buenísima idea Ahí están, ahí están, ahí están Apunta, apunta Toma Es nuestro, lo matamos Ha pasado el tiempo Hemos logrado mucho en esta isla Pero, aún queda bastante por hacer Chicos Problemas, problemas Hay invasores en la isla ¿Qué? ¿Invasores? Sí, son tres Y acaban de llegar a la playa ¿Qué hacemos? No hay de otra Tendremos que eliminarnos ¡Cámbianlo! Problemas, problemas Hay invasores en la isla